1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Welkom in Maldives En geniet van uw vakantie Neem plaats op het stand Lekker in de zon En geniet van een mooie huisje 2, 2, 3, 4 En op dienst te Ismet Vozo!住 de vorwelen! Rijstelgen voor de diemen! Z timely voor de diemen 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 4, 5 5 6 6 6 7 8 10 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 16 15 16 16 16 16 17 17 18 16 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 19 20 21 21 21 21 20 21 22 22 22 22 22 ¡Gracias! 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 ¡Jebric problemas! ¡Aaah! ¡Jebric ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah récordiq bil juro bil�ac ¡Beterno! 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 ¡Bombo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Zem! ¡Blajfas a la ligación! ¡Dá preparamos a la buffet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahah! ¿Están nuestros animales listos? ¿Están bien? ¡Ja! ¡Hola, soy el Slaje! ¡Ahah! 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 ¡Beter leven! ¡Beter levend! ¡Gazenbos! 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 ¡Verdad! ¡Gazenbos! El Productor de Carne y